Música Yo empecé allá por el 80 más o menos, un gran amigo que era el arquitecto campero me ofreció la posibilidad de poner juegos infantiles en los distintos espacios verdes de acá de San Miguel había que arrancar obviamente con poca cosa porque para tener un material de esto ya se necesita muy muchos años de trabajo y capital el que tiene este negocio normalmente empieza con una calecita y trata de tener una buena calecita en la medida que va la calecita creciendo, va creciendo todo lo que se aparte por suerte San Miguel de Tucumán ha crecido mucho Música El gusano es una máquina que la estructura la hacemos acá en Tucumán pero la figura yo la había visto en Santa Fe y busco en Santa Fe que había un plastiquero le decimos nosotros ahí me hacen el gusano Los autos los hice traer de San Pablo Brasil la estructura la hicimos acá, yo tengo uno de los mejores autochocadores el barco lo hice hacer con un agente de Rosario el hit ya dejó un poco pero hasta hace unos años atrás era el carrusel pero de ahí en más, de 9 para arriba de los 14, 15 años, ¿sabes qué es lo que les gusta? el gusano y no solamente suben chicos, suben gente grande esto es un permanente recado y acá tenemos una ventaja que prácticamente desde la banda del río Salí hasta ayer la buena el único material es esto Música Música Siempre he vivido de esto y es mi vida es lo que uno tiene es lo que tengo no sé cuántos años más pero por el momento está bien Música 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 Música